Hola a todos, me llamo Teresa Huerta, soy psicóloga del Espacio Amigable del Cefam de San Vicente de Tahuatahua. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, con colaboración de la OMS, eligieron el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio se puede prevenir. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a prevenir el suicidio? 1. Observando. ¿Qué debemos observar? Las señales de alarma más claras e inmediatas son las conductas que indican que la persona está pensando o planificando un suicidio, está preocupado u obsesionado con la muerte. También se podría observar un aumento en el consumo de alcohol y drogas y que la persona se sienta desesperanzada o inútil, que empiece a regalar sus pertenencias o cambio repentino de humor. También aislamiento, rabia o enojo y alteración del sueño. ¿Cómo nosotros podemos ayudar, verdad? También a escuchar y preguntar. Preguntar directamente si ha pensado en el suicidio. Esto no hará que la persona decida suicidarse, por el contrario, puede ser una pregunta clave en donde la persona sienta que puede empezar a recibir ayuda. ¿Qué más podemos hacer? Conectar. Puedes contactar a su familia o persona significativa y buscar siempre apoyo profesional en el centro de salud más cercano para que reciba atención especializada. Puede ser que rechace la ayuda, por lo que es necesario reforzar la idea de que es por su propio beneficio y que en todo momento podrá contar con tu apoyo. Debes recordar que hay que mantener la calma, escuchar de forma activa, expresar preocupación y ofrecer ayuda. También es importante no dar consejos o sermones sobre el valor de la vida, ya que puede provocar sentimientos de culpa en la persona. Seamos empáticos, observemos a nuestros compañeros. El suicidio se puede prevenir y tú puedes salvar una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!